...de unas ricas carnitas que tenemos por acá Aquí nos quedan poquitas carnitas de estilo pastor Ya vamos a preparar los paluchitos Hola amigos, hola que tal, saludos, saludos desde Campeche ...que yo siento por ti mujer ...cuéntame Zumba, Zumba amigos en la cocina Saludos desde Campeche amigos ...tiene que inflar, se tiene que inflar, miren ahí va creciendo, creciendo, despacito, despacito ...ahí va haciendo las burbujitas ...este panucho, miren que rico ...a ver si lo logramos, lo tenemos que lograr, miren se tiene que esponjar ...ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ...tiene que ponerse gordito, 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 gordito ...oh, miren que rico ...ahí no, no quiere, no quiere engordarse ...bueno ahí va, quedo ...y ahí va, ahí va, quedo ...en tocar y pueda entrar ...lo que faltó fue ...os ...buerta estará siempre abierta ...siempre abierta para en par ...para que ya no vacile nunca ...en tocar y pueda entrar ...lo que faltó fue ...buerta estará siempre abierta ...así quedaron nuestros panuchos, miren, de carnitas al pastor ...que ricos amigos ...saludos, no olviden compartir y darle like amigos ...suscríbanse a mi página de cocina, mi cocina tradicional en tu casa ...saludos ...para que ya no vacile nunca ...en tocar y pueda entrar ...lo que faltó fue